Hoy un juego amistoso de Japón ante Paraguay, Kyubo hizo una jugada extraordinaria al mejor estilo de supercampeones. El joven jugador japonés ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta. En una jugada, en el segundo tiempo, el nipón volvió a dejar plasmada su calidad sobre el terreno de juego, consiguiendo salir de una situación complicada con el balón controlado. Para acabar pasándosela a un compañero, una jugada que demuestra su calidad individual de jugador. Su selección consiguió imponerse en el amistoso a Paraguay 2x0. El media punta madridista, ahora en Mallorca, en forma de sesión, no fue titular, pero jugó la segunda parte al completo donde dejó detalles como este. El jugador no para de ilusionar a la afición madridista de cara al futuro, afición que tendrá que esperar el año que viene para volver a verle vestido de blanco, ya que este año lo hará en el Mallorca, donde tanto club como jugador esperan que termine de dar ese paso que le haga llegar al Bernabéu de nuevo y a lo grande. Es un jugador que a pesar de ser pequeño en altura, lo compensa con un enorme talento para siempre tener diabluras en la cabeza con las que hacer daño al equipo que se encuentra al frente de todos y cada uno de los partidos. Por jugadas como esta es comparado hasta con el mismo Lionel Messi, y no solo por su tamaño, sino por el regate. Veremos cómo es su participación en el conjunto balear. Esperemos que cargada de minutos. ¿Qué opinas de esta nueva comparación de Cubo ahora con Lionel Messi? Hay que recordar que Cubo es un chico de apenas 18 años y que tiene todo un futuro por delante. ¿Crees que Cubo será un jugador estrella para el Real Madrid hablando de un futuro al igual que Vinicius? Dale me gusta al video, comenta y suscríbete a Fútbol Total si aún no lo has hecho. Nos vemos hasta la próxima, chao chao.